El hecho de estar hoy aquí es donde hemos venido participando con la Contraloría para una herramienta grande que nos ha dado, para el poder participar como herramientas que nos ha dado la Contraloría de podernos capacitar para poder hacer una veeduría ante las instituciones, ante los presupuestos que da la Alcaldía y poder nosotros mirar qué se está haciendo con estos presupuestos. La Contraloría ha hecho un gran aporte ante las comunidades en fortalecernos, en poderlos capacitar nosotros y estudiar. El año pasado en la Universidad Tadeo, donde nos capacitamos muchos líderes porque no sabíamos cómo se hacía una veeduría y es importante que estos cursos sigan, que estos diplomados sigan.